Hola, hoy dos manualidades a pasos, cortaremos goma eva con el plotter de corte y scan de la marca Brodel. Para iniciar hacemos los ajustes, la velocidad la dejamos en un 3 y una presión de 2 para este material. Igualmente ajustaremos nuestra cuchilla a una profundidad inicial de 9 para hacer una prueba de corte. Preparamos nuestro material sobre la base de corte estándar, que en este caso será una goma eva de 2 milímetros. Seleccionamos en el patrón la prueba, el triángulo, aumentamos el tamaño un poco para verlo mejor y hacemos un escáner previo. No se nos ha iluminado el play porque no está introducido el tapete, así que damos introducir. Ahora sí damos play para el escaneo del material. Ya se nos ve reflejado el material en la pantalla, seleccionamos nuestro triángulo de prueba de corte y lo ubicamos. Damos ok, cortar y play. Levantamos un poco el material y nos damos cuenta que no está cortado totalmente la goma eva. Así que volvemos a repetir el procedimiento pero ajustamos a una profundidad mayor la cuchilla a 12. Volvemos a seleccionar la prueba, para esto nos retrocedemos, volvemos al home, ok, el patrón de prueba, vamos a seleccionar el triángulo, el tamaño, reubicamos para no cortar en el mismo sitio y cortamos. Revisamos, en este caso ya nos ha cortado mejor la goma eva y nuestro tapete no se ha marcado. Vamos home, ok, patrón y seleccionamos el patrón de corte que queremos. En este caso vamos a seleccionar una bonita cenera. Damos ok, dejamos el mismo tamaño, ubicamos sobre el material, ok, cortar y play. Ahora sacamos el tapete, retiramos el material y vamos soltando poco a poco la cenefa cortada. Igualmente las partes de adentro y así tenemos nuestra cenefa, ideal para nuestras creaciones como fofuchas. Esperamos que les haya gustado. Hasta una próxima. Adiós.